Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mãos Y bueno chicos, en el episodio anterior, que lo grabó, le estoy grabando este episodio directamente después del anterior Me maté, porque supuestamente el agua que agarré, el bucket of water que agarré Agarré un bucket del ácido que yo sabía que era ácido del suelo, pero cuando lo agarré, era agua Era agua y me hizo un burbu en la cabeza Y parece ser que no era agua como tal, ¿saben? Y me terminé muriendo porque era sumergirme en ácido Así que, cuando agarras el ácido, parece que no se puede agarrar Te dice que es agua Si lo pones otra vez, no sé si es agua Es agua Y encima no se mezclan las muy mierdas estas Así que nada, a recoger todo lo que perdí de mi inventario Si los pantalones, bien, ¿no? Wow, wow, wow Y los bloques tengo titanium, hierro todavía tengo Y steel que todavía tengo, así que me agarré una armadura Voy a ir a ver qué es eso de allá No es mi casa como tal Creo que es un castillo What the fuck What? Estaba al lado donde me estaba haciendo de la fiesta Bienvenidos a la primer dungeon que encuentro en la serie Es enorme Tal vez lo más grande que he visto en Minecraft Lo más grande que he visto en Minecraft Me cago en tiempo Aquí hay una entidad de steel Oh, look! Oh, que son lepismas Oh, que son lepismas Bueno, qué bonitos los Me cago en un pienso Están apareciendo lepismas Vale No sé qué son No sé qué son Vale The Kingdom of Overworld No sé hablar Este mod yo lo quería jugar Macho La leche Pensaba que no se iban a generar No No puedo entrar a esta dungeon todavía Este mod Es un mod que genera dungeons Son la leche La verde Vale Después cuando esté mejor armado Vamos a O sea la quiero ver O sea que se puede generar Es un mod Que genera estructuras Dungeons como esta Estructuras y al lado se genera un planetoide La leche No me quiero ir mucho porque no dejé Weapon pero Volveré O sea volveré a esta dungeon ¿Saben? Y ahí atrás hay otro juego Yo decía no se me están generando Dungeons en el mundo No se me están generando Y me perdí No se Vale Sé que la dungeon está Del lado de ácido Donde me maté Para arriba Genial Es una forma buena de acordarse De las cosas De donde la cagué Para arriba Vale Voy a cocinarme un poco de carne Agarrar antorchas Y no se Voy a ver Voy a ver de hacer algo de un mod Vale Primero un Hammer Para ir a minear Empezar a hacer mis primeros mineos Usar el Industrial Craft Voy a ver un poquito Vale Este es el mod Se llama Wildcraft Wildcraft era Vale Y con el Wildcraft Había una maquinita Que no me acuerdo Cómo se llamaba Wilder no era Electric no Filler no Quarry Creo que era esta No Yo necesito la básica Manningwell Creo que era esta Creo que era esta Porque es la más básica ¿No? Pump Bueno Puede ser esta No Esta es una pump La Manningwell Debe de ser Creo que era esta Vale Se hace con un Ironhair Hierro Reston Y Ah necesito Preston Así que Misión de hoy chicos Encontrar Preston Si Usamos eso Puedo ir cambiándolo De lugar en lugar La bicha va a ir mineando Por mi Es lo más básico Del mod Me voy a llevar esto Me voy a llevar La espada de oro Me voy a llevar La de hierro Voy a dejar esto 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 Me voy a hacer Una armadura mejor Pero no sé con qué Hacérmelo Así que Voy a dejar esto Lacha no Bueno Lacha le queda un toque ¿Saben? Así que Me voy a hacer Una hecha nueva Que va a ser de hierro Esto lo dejo 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 Y esto lo dejo Vale Titanium Como que va a ser El mejor bloque Para hacerse armadura Supuestamente Como dije antes Hay un mod Que me permite Hacer armaduras De todos los minerales De este mod Páquet Menos el Ah no Titanium Que es del Starcraft Ese no es el Vale Steel Dark Steel El Dark Steel Me deja hacer Una armadura de Dark Steel Pero no voy a saber Que es lo que cubre más Vale Me voy a hacer Las dos pecheras A ver que onda Me las voy a probar A ver cuanto me protege Vale La de Titanium Protege 3 Y esta bonita Y la de Steel 3 y medio 3 Voy a hacerme Dark Steel Voy a tener que hacerme Dark Steel Porque protege más Que la de Titanium Es El acero negro Debe ser La leche del cordero No se Supuestamente Hay un mod Que se craftea esto Pero bueno Ahí estamos Me voy a poner Todo de acero negro Así Todo papu Todo bonito Todo más bonito En realidad El otro mineral Que me había hecho El Copper Pero el Copper No aguanta nada Y ahí estamos Voy a dejar esto 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 Y el hierro No el hierro no Porque me voy a hacer Voy a dejar Esto puesto Dark Steel ¿Saben? Tócate el Dark Steel Ahí estamos Y voy a sacar Un par De troncasos Para llevarme palos Y hacerme Antorchas ¿Quién iba a pensar Que iba a tener Una casa Acá nomás ¿Saben? Ahí estamos Vale Creo que el punto De aparición Ya lo tengo Así que no necesito Dormir No quiero dormir Es algo que tengo Así presignado En la cabeza Pero no tendré Que dormir En esta serie Así que ponemos Esto aquí Uno Dos Tres Cuatro Uno más Vale Y con esto Y un malbaricoque Voy a llevar Un cubo Y hierro Carbón Me voy a hacer Un martillo Del jamal Supuestamente Con esto Me lo puedo hacer ¿No? Si Martillo Pala Pala Y Creo que se puede Hacer un hacha Que el hacha Se hacía así No recuerdo No ¿Cómo se hacía El hacha Dejame Eh Así No Eh Tiene que ser Cinco Eh Después me fijo Igual A donde vamos No vamos a necesitar Mucho un hacha Ahora Justo una rabín Impenetrable Y Me tengo que comer Los mocos Eh Esto Me voy a llevar Yurikens Bueno Las Blue Slime Bots Por ahí Protegen más Protegen igual En realidad Las voy a llevar Porque salto Un poco más Y nada Me piro Me piro Me piro La luna roja Creo que es la luna llena ¿Vale? Vamos a ver las antruchas Ahí está 49 antruchas Que tengo en el inventario Para derregalar Vale Primero me voy a llevar Esto Que es Boxite Boxite Esto que es Copper Esto es Copper Eh Voy a poner Torcha 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 Y Iron No quiero recoger Mucho de los minerales Que no Preciso Esto es Copper Copper me voy a llevar Porque siento que voy a necesitar Muchísimo Para lo que es El coso Pero voy a utilizar Las Pams Ahora lo único que requiero Más que nada Es Redstone Y ya Iron No Porque en realidad Tenemos El Chucutrulo Que se generó Ahí atrás Que no sé Por qué Pero bueno Tengo Team También Rintintim Voy a poner Antorcha Voy a empezar a usar El martillo El Hammer Que tarda demasiado Muchísimo A ver si lo uso acá Aquí no tendría Que por qué Vale Vale Hay Marble Que también quiero usarlo Para hacer mi casa ¿Esto qué es? Bitumen Bitumen ¿Qué? Se pica con hierro ¿No? Sí Bitumen Se pica con hierro Carbón se pica De acá La china con hierro Vale 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 Me voy a llevar Todo el carbón Que pueda Chicos Porque Voy a necesitarlo Para hacer antorchas O cualquier El carbón En este En este Modpack Es súper útil Entidades No hostiles Que se generan Acá abajo New Air Mineral Que hemos mineado Un nuevo ore ¿Saben? Me encantaría Que te diga Siempre Que mineas Un nuevo ore Cuando mineas Un nuevo ore ¿Saben? Pero bueno Es cosa del Minecraft No mía Generación rara ¿No? Vale Hay un ore Medio raro Ahí No sé qué es Voy a llevar Esto que se llama Zinc Zinc era algo Bueno para el cuerpo ¿No? Vale Era un mineral Para el cuerpo Creo Vale Ok Yo haría De aquí Un para abajo Pero en plan Gross Ah no Aquí tengo bajada Creo Esto es Silver Un ruido Creo que estoy Escuchando Slimes ¿Saben? Puede ser Que esté cerca De una dungeon De slimes Vale Voy a ir picando Así Hacia abajo Si me hago Una Estalera Se puede volver Después salir De esta mina Te la regalo Pero bueno Vale Son slimes Lo que escucho Creo que Están Por aquí Vale Aquí Pienes Les dije Creo que Son malos En efecto Vale Hay como Una mini Mini Cuevita De slimes Aquí Deben de ser Siete u ocho Vamos a ver Que se cuenta O dos slimes Joder Que cueva Vale Vale Esperen La espada Pegándole Con la mano Vale Uno me desotó Una espada ¿De qué son estos slimes? Cave slimes 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 de cueva Los slimes de cueva Han muerto Vale Y uno me dejó Una espada Que se llama Una espada de diamante Bueno Bueno No están chistos ¿Cómo se ve la espada de diamante? Eh Podría no haberla mejorado Vale Voy a llevarme esto O sea El pack de texturas Es tan épico Ah Lo verde es graba ¿Vale? Siempre tengan en cuenta Que lo verde Es graba En este pack de texturas Lo voy a bajar Por aquí Y hierro Más carbón Más carbón No más co-carbón Yo no como carbón ¿De qué estás hablando? Vale Voy a llevar carbón T.T. Saben que El episodio de minería Para algunos Es lo más cansino Pero para mí A mí me encanta Porque es Que encontraré Con qué ítems O cosas Contaré Para los siguientes episodios Y no sé Es como lo más Para mí Una de las cosas Más interesantes De Minecraft Aparte de los crafteos Las dungeons Las aventuras Toda bola No saber que te vas a encontrar A la vuelta de la esquina Es El mineado El carbón Iba a decir El mineado Porque Va a ser la suerte Depende Los primeros episodios De mineado Va a ser la suerte Creo yo Que tú Cómo te vayan En el resto De la serie Porque si tienes Un mal comienzo Como parecido El que tuvimos nosotros Donde te matan Bueno Si te matan constantemente Vas a tardar Veinte episodios En En poder asentarte En cantar Y Y bueno No Al 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 minecraftero A veces Es Les es Difícil A la gente Le encanta Obviamente A la gente Les gusta Cuanto más Mueras En una serie Es como Super Para ellos Saben Pero Al minecraftero Que ve Que no puede Continuar Con una serie Porque Está En un nivel Super Cheto Lo vuelve Loco En plan Cómo Va Avanzo De aquí Y lo otro Y Mucho Está También En el Mineado Y más En una serie De mods Con tantos Mods Que No sabes Qué Tipo De Ores Te Puedes Llegar A Encontrar Por ejemplo Nosotros Aquí Como papas Estamos Encontrando Un montón De Ores Distintos Vale Y no Son Los Difíciles De Encontrar Me Imagino Que Esto Será Más Difícil De Encontrar Porque Recién Encuentro Team Pero Miren Tengo Un inventario Petado De Ores Que No Sé Que Son Porque Los mods Todavía No los He visto Sé Que Se Puede Hacer Con Cada Mod Más O Menos Lo Leí En Una Guía He Visto Porque Hay mods Que Si Los Tuve Silver Team Y Copper Los Tengo De Otras Series Que Tuve Con Amigos Como Por Ejemplo Esos Ores Medio Brillantitos Bueno Ese No Se Que Es Bueno Si Sulfuro El Industria Craft Lo He Tenido En Series Con Amigos Y Lo He Visto De Series Por Ejemplo Este Lo Tuve El Tipo De Team Este Lo Tuve En Series Con Amigos En Servidores De Minecraft Que Otro Más Por Ejemplo Uno Medio Naranja Que Agarre También Seguro No Tengo Pasión En Inventario Vale 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 Me llevo Este También Listo Que Tau Los Minares Importantes Tengo Ganas De Encontrarlos No Se A Que Altura Est O Y Depredador Alien Esto Era Lo Que No Me Quería Encontrar Bueno Mi Primer Avestamiento De Un Alien Chicos Ahora Como Mierda Hago Porque Quiero Ir Por Allá Estoy Vinando Par Joder Tengo Una Idea Una Idea Si Viene Para Acá El Tema Es Que No Se Sigue Viniendo Vale No Está Se Queda Ahí Bien Estoy Concentrado No Es Que No Hable Porque No Quiero Estoy Concentrado Vale Estoy Seguro Que Ya Me Ya Me Vio Eh Vale No Me Saltes No Me Ataques Desde Ahí No Uy Uy Va La Leche Uy Va La Leche Uy Va La Leche Y Todo Viene Para Acá Vale No Salta Tan Alto Porque Está Bien Vale Este Este Te Invoca Una Y Te Deja Miren Me Saco Muchos Corazones Pero Quiero Esto Antes De Que Vale Aquí Es Importante Porque Estos Bichos Cuando Mueren Esto Alargan Acido Y Este Acido Comienza A Reventar Bloques Debajo De Él Hasta Que Se Va Gastando Pero Yo Quiero Esto Que Me Sirve Después Para Hacer Crafteos Dejo La Composta Esto Supuestamente Esta Baba Hay Más Hay Hay Muchos Más Hay Muchos Más Joder Hay Hay Un puto Nido Ok Con cabeza Vale Esto Que Me 64 Por Todo Apoten Transformative Substance Produced By Xenomorph Queen Rochali Algo De La Rochal Algo De La Reina De Los Bichos Estos Que No Te Dice Que Sirve Para Crafteo Pero Seguro Sirve Para Algo Saben Así Que No Lo Voy A Tirar No Lo Voy A Desechar Quiero Vencer Al Otro Porque Es Muy Baja La Tasa Por Y Quiero Quiero Lo Que Nene Ve Nene Quiere Saben El Tema Es Que Como Estos Bichos Saltan Muy Alto Ahí Hay Un Mineral Nuevo Que No Se Crean Que No Lo Vi Es Que Creo Que Hay Algo Más Importante Frente A Mi Saben Algo Que Me Puede En Plan Pelar De Arriba Abajo No Estoy Hablando De Una Gamadora De Sol Vale Creo Te vendiste Bien Está El Bicho Ahí Abajo Porque Lo Escucho Como Como Me Ha Trabado El Capítulo Uno De Estos Bichos Tendré Que Ir Por Otro Lado Saben Pero Como Mi Capacidad Me En Crastera Del Peligro Está Rota En Realidad No Como Que La Voy Siento Siento Que La O Le Tiene Aversión A La Vale Rompo Esto Rompo Esto No Puede Subir No 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 Puede Subir Por aquí Bueno Por aquí Si Rompo Aquí Se Está Yendo Demasiado Para Abajo El Bicho A Ver Todo Este Camino Que Vieron No Lo Estoy Haciendo Yo Lo Está Haciéndome Miedo Vale Porque No Quiero Morirme Con Tantos Minerales Encima Y Tener Que Bajar Otra Vez A Recoger Todo Y Volveríamos Al Círculo Vicioso Que Les Conté Antes A ver Vale Voy A poner Una Torcha Vale Lo Tenemos Si Lo Puedo Matar A Yurike Y El Me Quiere A Dos Tengo Tengo Catorze Así que Me Imagino Que con Esto Lo Podré Matar Vale Vale Y se me agarraban los yurikens Deje a diez de vida Ok No lo pude matar con eso No se No se Podría ir Uno a Uno No Tengo Comida Vale Vale Voy a tratar De Picar Dejarme un bloque Es muy Difícil Macho No No Quiero Que me Agarren Una Encerrona Y Me Empiece A Matar ¿Por qué? Y esto Apareció Sonó otro Vale Ven que eso Está derritiendo El suelo Joder Que hay otro Hay otro Tendría que volver Quiero la resta ¿Sabes? Vale Vale Hay minerales Aquí Que no quiero dejarme Como este Infus Colium Chicos Yo Yo me volvería Antes de liarla Esto Lo tiro Con esto Vale Es de este Vale Uranium 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 Que va en la pala Se pira Vale Y esto Lo puedo stackear Vale Demasiado grande La pulga Me imagino Que se entrará Por este lado ¿No? Vale Problema Es demasiado grande La cueva Estoy escuchando Uno de esos bichos Y no se por donde Puedo venir Vale O genial Además Miren lo que es El radar de enemigos Creo que El que estaré Escuchando Es ese allá No me quiero acercar Vale Por aquí Supuestamente No hay mobs Así que Si puedo entorchar Voy a entorchar Todo lo que pueda Vale Por aquí Ya no se va a generar Nada Vale Hay uno Como a 20 metros Por allá Que no sé Que es Espero que sea Simplemente Un zombie No sé Que es esto Lo voy a agarrar ¿Qué es esto? Gradionite Gradionite Voy a tirar un poco De este Helicuin Voy a quedar Con este Que Tiene pinta De ser bueno ¿Saben? Que tengo ganas De volver a la casa Tengo demasiadas cosas En el inventario Oro Demasiadas cosas buenas En el inventario Y el resto Yo haría un para arriba Para arriba En un ratito Y listo Es un murciélago No se asusten El resto Me va a servir Para las pams Y ahí Que sea la última vez Que entre una cueva Macho Porque Tiene bastante Creo que la cueva Termina aquí Que susto Macho Pensé que seguía La cueva Y vale Me quedo con esto Me quedo con todo esto Y los murciélagos No sé por qué Hay tantos Pero es Celestial Lore Esto no es resto Uff Celestial Lore Esto me suena No se puede picar Con hierro No se puede picar Con hierro El Celestial Lore O sea Vale Me tengo que ir Voy a ver Si no hay un poco Preston Por el techo Que tengo ganas De seguir buscando Preston ¿Saben? Celestial Lore ¿Qué será? No me marqué La casa ¿Saben? Tonto de mí Que no me he marcado La casa Estoy buscando Preston Tiene que haber Más abajo Más hacia abajo Preston Pero Vale Vale Tengo que encontrar En este episodio O sea Es fundamental Preston Y Celestial Lore Y si encuentro diamantes En este episodio Rubí Que mucho mirar Bueno, macho Ehm Así que no me voy a Bueno, este no lo quemé No me quiero prender fuego Así que Vale Vale Voy a poner aquí Una antorcha Necesito más Y acabo de tirar la madera Y acabo de tirar la madera Genial la maus Muy bien lo tuyo Y tengo uno de resto Que si no me fijo Lo voy a perder Pero fijo, eh Si no me fijo Fijo lo voy a perder Vale, resto Listo Me llevo todo esto Tengo cinco de resto Con esto, chicos El episodio Estaría Firinquetado Voy a llamarme Rubís Que Mal a mal Ehm Ah, pero estos Rubís Son distintos a los otros Joder Vale Ehm ¿Qué tiro? Hierro Voy a tomar por saco Y este Rubí Ehm El Chisel Vale Es que hay más minerales Saben Es que es uno parar Cada mineral seguro Tiene algo para hacerse con él Estos son Dragon's Case Joder, macho No Bueno Chicos Voy a dejar el episodio para aquí Voy a hacer un para arriba directo Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Eh Ya sabemos que las vinas Tienen una enorme cantidad de minerales Que Tenemos que usar Así que nada Espero que les haya gustado mucho este episodio Aquí me despido Voy a Y voy a salir directamente Haciendo un para arriba Porque no hay mobs hostiles En la línea directa hacia arriba Y voy a buscar mi casa Y me quedo ahí Así que nada Espero les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Un beso, un saludo Hasta la próxima Chao Chao